¿Qué es la justicia? Como algo sistemático y que sostiene el régimen del 78 también hablamos de que no existe independencia judicial porque la constitución española recoge sólo nominalmente la independencia de jueces y magistrados pero no de la justicia como organización institucional. Pero no hablamos también de la posibilidad de la corrupción personal de esos jueces y magistrados. Y es que hay un dato curioso. Podemos abrir los periódicos todos los días, podemos ver las televisiones todos los días y vemos la corrupción de los políticos. Nosotros escuchamos la corrupción de los empresarios del régimen, de los medios de comunicación del régimen, pero no escuchamos normalmente por lo menos hablar de que se ha detectado un caso de corrupción en un juez. A lo más, algún caso aislado de prevaricación y desde luego muy aislado y muy poco común. Tenemos que preguntarnos si en consecuencia es que no existe la corrupción personal de jueces y magistrados. ¿Cómo es posible que existe una corrupción sistémica generalizada sin independencia judicial e institucional no hay casos de corrupción individual de jueces y magistrados? Bien, reflexionando sobre esto podemos darnos cuenta como por ejemplo en los procesos canónicos de beatificación el cadáver incorrupto se toma como un signo evidente de santidad. La ausencia de pecado impide los procesos naturales de putrefacción al punto de servir de prueba de la incólome en virtud del postulado a esa santidad. De la misma forma en España, como la independencia de los jueces descansa por precepto constitucional en la consideración individual de su actuación, así lo expresa el artículo 117.1 de la constitución española y no precisamente en esa garantía institucional que la garantice en origen que es ausente, pues la conclusión natural es que no podrían existir jueces corruptos si el sistema, si el régimen funcionara como pretende la constitución del año 78. En consecuencia, reconocer la existencia de un juez corrupto sería tanto como asumir la corrupción del sistema en su integridad y reconocer su fragilidad. Al no existir potestad, facultad jurisdiccional, judicial estatal con un sistema de poderes separados o inserta en un sistema de poderes separados y dotada de independencia, sino sólo autoridad jurisdiccional particular derivada de distribución de funciones, la conducta deshonesta de un magistrado se elevaría a categoría general. No es curioso, en consecuencia, que en España no exista ni un solo caso de jueces implicados en el narcotráfico, en la delincuencia organizada o en el fraude bancario. ¿Acaso, por ejemplo, en los Estados Unidos de América, los casos que se destapan efectivamente y son enjuiciados y castigados severamente las conductas de jueces, particularmente en casos como estos, se debe a una particular inclinación al mal de aquellos jueces? ¿Podemos decir, en consecuencia, que existe una superioridad moral del juez español frente al juez norteamericano? Yo pienso que no. Que se sepa, la criminología forense no ha demostrado esa predisposición delictual en los jueces de los Estados Unidos frente a los jueces españoles, ni esa superioridad moral del juez español. Simplemente ocurre que en Estados Unidos, cuando se destapa un caso de corrupción judicial de un juez, se considera como fruto y mérito de un sistema de garantías institucionales que trae razón de su propia inteligencia institucional, mostrándose con orgullo la cura de la enfermedad. Es decir, señores, el sistema ha funcionado y hemos descubierto a un juez corrupto. En España sería al contrario. Destapar un juez corrupto sería el reconocimiento del fracaso constitucional de una organización judicial que se basa no en la fuerza institucional de una justicia independiente, sino en la fuerza moral de la virtud del juez única y exclusivamente. Si la justicia no es independiente, poco importa que los jueces en el ejercicio de su función lo sean, más allá, naturalmente, de esa casuística particular de la prevaricación. Un caso muy claro y concreto lo tenemos en lo que ocurrió, por ejemplo, con Baltasar Garzón. Baltasar Garzón fue condenado por prevaricación y apartado de la carrera por espiar, por interceptar y grabar las conversaciones en locutorios de prisión entre los abogados y los implicados en la trama GURTEL, es decir, por intervenir el secreto profesional, que es una pieza básica del derecho de defensa, entre los encausados e ingresados en prisión preventiva y sus propios abogados. Sin embargo, Baltasar Garzón salió absuelto por un tema procesal, si no recuerdo mal, por un tema de prescripción, en el caso de las famosas cartas de querido Emilio, en la que recababa dinero de una persona tan poderosa como era Emilio Boquitín, contra cuyo banco se seguían directivos de su banco, causas en su propio juzgado y al que le estaba pidiendo el patrocinio para unos cursos particulares. Un caso clarísimo de corrupción. Ahí sale absuelto y, sin embargo, se le condena por otra cosa que no digo que no sea grave, que desde luego lo es y afecta más a la Administración de Justicia, pero no se le castiga por un caso de corrupción, se le castiga por otro tipo de conducta absolutamente reprochable. Por tanto, podemos decir que la inexistencia de condenas, de corrupción particular, económica o delictual de otro tipo, criminal sobre los jueces, no supone una conducta moralmente superior del juez español, sino que precisamente no resultan o no salen a la luz porque se consideraría un fracaso del sistema en sí mismo, del régimen en sí mismo, puesto que al no descansar la independencia judicial en lo institucional, sino en lo personal, sería equipararse al fracaso total de ese mismo sistema. ¡Gracias!